y sus amortizaciones por sus películas y sus formigaciones que están en la novela con sexo y malamitaciones trayendo música destruyendo a todos los jóvenes y en la iglesia no predican readoraciones que bailen de la fe y con traobediciones destruyendo ahora las malas naciones que votamos de suyo a todos los dragones yo soy de tierra tan mal que viene a destruir a todo babilonia yo soy de tierra tan mal que viene de la tribu una tribu de juda yo soy de tierra tan mal que viene a destruir a todo babilonia yo soy de tierra tan mal que viene de la tribu vengo destruyendo a babilonia con mi rechazo a destruyo a ella esa diabla que viene de babilonia es una hora que no se le pasará porque somos hijos del reino de juda caminando para este Juan del Vaticano destruyendo a esa prostitución porque ella nada más trae puras malillas yo soy de tierra tan mal que viene a destruir a todo babilonia yo soy de tierra tan mal que viene de la tribu la tribu de juda yo soy de tierra tan mal que viene a destruir a todo babilonia yo soy de tierra tan mal que viene de la ¡Ajá! ¡Cómo dice alguien, candela! ¡Cómo dice alguien, candela!